ok mis amigos que vamos a esta maquina vamos a ver como nos va vamos a tratar de agarrar una ganancia de 50 dolares si ganamos una ganancia de 50 dolares con eso nos vamos nos retiramos ojalá y me escuchen bien mis amigos hay mucha música en el casino mucho ruido vamos a hacerle la lucha y nos va a enseñar los progresivos para que miren como estan los progresivos vamos a empezar a 1.76 vamos a ver cuantos tiros hay 1.76 a ver que puedo hacer vamos a hacer 2 centavos 1.76 vamos a ver si podemos reventar vamos a ver si hacemos que cocine este chef la chef vamos a revientate Se revienta el yummy Vamos a calarle un centavo A dos sesenta y cuatro Pero no tengan un excelente día Mis amigos Vamos a ver si nos hace algo con la cocina Aquí en Mallorca está por mil ochocientos Cuarenta y cinco dólares Vamos, ¿qué te cuesta? Estas máquinas pagan un poquito las líneas pero cuando se revientan pagan bien Vamos a la spicy Cuéntate, ahí está Vamos a la spicy Sí, tengo hambre Vamos a ver cómo nos va a llevar esta vez Que sigan cayendo los chiles Vámonos Los chiles agregan cuarenta y cinco centavos a cada calabaza ¡Pull it off! ¡Pull it off! Me rendiré un poquito para que miren Lo que nos va pagando mis amigos Bueno, vamos a ver qué más hay Acá hay una de siete cincuenta Me sigan cayendo los chiles Recuerden que necesitamos la ganancia de cincuenta dólares Contra de tres y treinta y cinco Un dólar up Un dólar up Vamos en veintidós dólares Vamos, échale otra No, pare, sigue, sigue, lo que sea Échale Ya fue todo, mis amigos Nos dio cuarenta y tres dólares Disculpe la meneadera No quiero agarrar a la gente, mis amigos Me hago más colorida Bueno, hay que seguir, mis amigos Estamos a cincuenta dólares todavía Estamos en el principio Ya revestamos el spicy Ahora vamos por los otros dos No, no quiero agarrar a la gente Y el mayor lo tenemos por mil 845 dólares ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Arriéndose! ¡Ah! ¡Arriéndose! 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 ¡Oh, ¿ Zack?! ¡Si también teですか? ¡Gracias! No, 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 no. ¿Ya vimos? ¿Increímos que uma panorama em吗? Se reventaron a todos Claro que tenemos hambre Ahora tenemos dos pantallas mis amigos Vamos a ver cómo se porta ahí Vamos a seguir Bueno está muy arriba mis amigos Vamos a ver 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 $142 dólares, muy bien $160 dólares de ganancia bueno, vamos a $160 te sigo pidiendo necesitamos los chilitos que caigan los chilitos ahí cayó, ahí cayó bien $171 dólares, vamos ahí espero que te guste este contenido si es así déjame un me gusta, un comentario necesitamos que salvarla en el de abajo y al de abajo ya no podemos hacer nada ya ahí se quedó, ahora nos quedó la primera de arriba, la primera pantalla bien seguimos vivos en la pantalla de arriba bien contando chilitos dale, echátalo chilitos una última oportunidad salvanos mirad con todos mis amigos nada mal $211 dólares, muy bien $211 dólares, muy bien se cumplió con la renta de ganar $50 dólares y más nos vamos ganando $100 dólares exactamente vamos a calarle unos cuantos tiros más y a ver si vuelve a pagar si no, pues nos vamos para otra mis amigos yo creo que ahí le vamos a parar mis amigos el reto no cumplido, ganamos $100 dólares a ver si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal déjame un comentario si te gustó este tipo de reto nos vamos a la próxima mis amigos que tengan excelente día que tengan excelente día